En el siguiente video veremos los resultados después de haber implementado la llamada al sistema y el scheduling propuestos en el punto 3 del mini proyecto. Después de haber implementado la llamada al sistema y el scheduling indicados en el video, procedo a compilar y ejecutar el sistema operativo. Podemos observar el comando ps que es la llamada al sistema para ver los procesos que se están ejecutando. Podemos observar el nombre que tiene el proceso, el pit que se le ha asignado, el estado en el que se encuentra y la prioridad. Con este comando foo ejecutamos unos procesos en segundo plano que se corren por un determinado tiempo. Ejecutamos de nuevo el comando ps para ver la ejecución de estos procesos. Vemos que tenemos un proceso en runable que es el padre y un proceso en runim que es el hijo. Tras la ejecución de estos comandos ps, vemos que el que estaba en runim pasó a runable y el que estaba en runable pasó a runim. Esto es parte de lo que está implementado en el foo. Esperamos que el proceso muera para ejecutar de nuevo ps y ver los procesos normales. Ejecutamos el comando foo para crear nuevos procesos en segundo plano, seguido el comando ps para observar el nombre, pit y estado de los procesos creados. Ahora ejecutamos el comando nice para cambiar la prioridad del proceso identificado con el pit 19 a 7. Una vez cambiada la prioridad ejecutamos de nuevo el comando ps y vemos que al proceso que se le cambió la prioridad sigue ejecutándose. Esto es debido a como el shodding implementado da manejo a las prioridades de los procesos.